Vamos a esta noche a matar, tú me llegas y yo te llevo. Tú quieres lo mío y yo te doy sin cuero, pero vamos allá. Hoy vamos a matar. Tienes mi cuero. Todos los verdaderos me pillo, soy yo. Cuando estoy contigo no le pongo el punto al ser. Y como yo te lo hago nadie más te lo va a hacer. Si tú no mueves la pieza nadie más la va a mover. Dame tu ubicación pa' poderlos ambos hacer. Tranquila bonita que tú eres mi plan pa' hoy. Ponte como quiera que en cualquier pose te doy. Suelte las ambitades para estar con mi amor. A sacar money pa'l banco y a lavar la planta, boy. Me bebí un lim pa' evidarte. Súbeteme encima para que yo pueda darte. Tú a mí me gustaste cuando tú me miraste. Quiero entretenerme contigo. Pero encima de mí, pero encima mami. En la cima de la ponte en mi montaña. El servicio incluye champaña. Y en la cabaña todo eso va si tú me lo das. Tique rey y cuero, mangué mi dinero. Antes estaba Caldero, pero ahora no. Yo tengo lo mío, usted la macó. Cuando estaba roto, usted no confió. No voy a negar que me gustaba un tro. Pero la vuelta se desprogramó, eh. Se desprogramó. Vamos esta noche a matar. Tú me llegas y yo te llevo. Tú quieres lo mío y yo te doy sin pero. Pero vamos allá. Hoy vamos a matar. Hoy vamos a matar. Hoy vamos a matar. Si eres hijo de los. Todos los verdaderos me pido, soy yo. Tengo un pal de peso para salirnos los bebés. Después de par de tragos nos vamos a perder Tú me gustas pila, no te tengo mala fe Pero es que ese puyín yo te lo quiero romper No me hable de dinero Para la cabaña entremos Y después que matemos Entonces negociemos No me hable de dinero Para la cabaña entremos Y después que matemos Entonces negociemos Tú trató la vaina, guándula y habichuela Yo te voy a dar tu cuarto Pero quiero verte en cuera Bien pa' devorarte Vámonos en chuliadera Quitémonos la ropa Empezó la matadera Saboreo, saoco, yo aparro Ya noto cada vez que te agarro te exploto ese tú Y es que tú tienes to, tengo tu bro cochen Y esto es pa' que te sane y te cure también Y entonces maluca, ven vamos a hacerlo Traje este bate, vamos a prenderlo Anda de peca, no mordí el anzuelo Te va a salir caro este filete mero Mamá esta noche me ha matado Tú me llegas y yo te llevo Tú quieres lo mío y yo te doy sin cuero Pero vayamos allá Hoy vamos a matar Hoy vamos a matar DJI Club Por los bailados, los metí y yo soy yo Modera produciendo Yo soy Carlos Brown PIPI X el perrote El papa flow Modera produciendo Carlitos Chistecitos de la red Modera produciendo Deje del negro DJ Polly DJ Danny Son los que controlan Creo que Mi Player Quiero 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 Gracias por ver el video.